Realmente impecable, hermosa, de gran calidad y muy completo desde el punto de vista veterinario para la tarea que va a realizar. En esta oportunidad, bueno, ustedes saben que se ha hecho un esfuerzo muy grande, amén de que se lo debió esperar por cuestiones que no había materiales en el país para concluirlo. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, los belvillenses hemos aportado la cifra de aproximadamente dos millones y medio de pesos para que esté aquí parado. Creo que es el primer castrador móvil que tiene la provincia de Córdoba. Se concreta una meta para abordar una problemática de vieja data, como es la de los animales en la vía pública, a través de una decisión de una política pública y en colaboración con las proteccionistas que han estado presentes todo este tiempo. El problema es grande y yo creo que este es el primer paso. Pero bueno, con la colaboración de la comunidad y de la sociedad vamos a tratar de resolver esta situación que va a tener como resultado una mejor calidad de vida, tanto de nuestras mascotas como de nosotros, los ciudadanos de Belvin. Rodrigo, ¿qué tipo de organigrama se va a implementar para esta situación? Sí, la primera salida que se va a hacer a campo es en el predio de la protectora de animales. Va a ser como una prueba piloto que nos va a permitir ver el funcionamiento del equipo y del castrador móvil en un lugar con ciertas condiciones para probar qué cosas hay que aceitar. Y en una segunda etapa estamos trabajando con centros vecinales, con Melba Sartor, ya tenemos definido un cronograma que se va a ir publicando por las redes de la municipalidad, para que los vecinos y las vecinas puedan ir sabiendo en qué sector vamos a estar y acercarse con sus mascotas. ¿Se sabe el nombre de los profesionales que estarán a cargo de este servicio? El profesional que va a estar a cargo es el que ya está a cargo, que es el médico veterinario Mario Cachevillani. Sumado a otro equipo, a Paulino Montrassi, bueno, también hay personas administrativas y con la colaboración, como lo dije antes, del sector proteccionista. ¿En principio tendría un costo esto? El servicio es gratuito, como todo servicio público tiene un costo, que es el de la sociedad, esto es posible gracias a que, bueno, desde la gestión se tomó una decisión y hay una ciudadanía que colabora cumpliéndonos con sus impuestos. Es gratuito y por eso le pedimos responsabilidad a la hora de tomar un turno, de asistir, a veces por cuestiones de clima, por ejemplo estos días que llovió, a la gente se le dificulta, pero un turno que se pierde, un turno que no se recupera y, bueno, la idea es que seamos responsables y, bueno, todos desde nuestro lugar aportemos a esto. Creemos que con esto vamos a tener una dinámica totalmente distinta en cuanto a los tiempos de castración y a los resultados. Vamos a tener un acceso mucho más directo a los lugares donde parece dificultar la llegada de las personas al centro de castración por distintas cuestiones. Así que, y apelando un poco a las palabras que decía recién Rodrigo, llamamos al compromiso y a la responsabilidad social de concurrir a los turnos. Como habrán visto ustedes, el móvil que hemos, quizás, adquirido es de altísima calidad con unos elementos de primera prácticamente, o sea que es algo que tenemos que aprovechar y sacarle un jugo, como se dice en el buen sentido, ¿no? Así que, bueno, abogamos y estamos convencidos de que esta política va a realmente funcionar y con el tiempo se van a ver disminuido la cantidad de canes que andan circulando por la ciudad, ¿no? Y entonces tengamos en cuenta que si uno, después de las experiencias que hemos tenido en Dianfune, ellos tienen una experiencia de 15 años en este sistema de castración, nosotros estamos convenzando, así que, obviamente, los resultados no se van a ver de forma inmediata, pero estamos convencidos que al aumentar el número de castraciones y justamente con la responsabilidad y el compromiso de la ciudadanía en cuanto a la tenencia responsable, el que no dejar librados los perros en la vía pública, los resultados se van a ver, ¿no? Estamos totalmente convencidos.